Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una revista mexicana que paga por palabra, así que el famoso dicho de Baltasar Gracián, lo bueno si breve dos veces bueno no va a ser, me encargó un texto sobre lores de Arabia. Y como yo quería decir algo original, me terminé refiriendo a un poema que le gustó mucho a Borges y que inspiró en el cuento del inmortal, que escribió Robert Graves, que es conocido por la novela histórica Yo, Claudio, que dio lugar a esta magnífica serie de la BBC, y por su mitología griega, por sus relatos, relatos de los mitos hebreos, pero lo más famoso de todos son los mitos griegos de Robert Graves. También tiene un resumen de la guerra de Troya. Realmente es muy interesante como he investigado, por ejemplo, entre otras cosas, cómo los griegos conocían el ácido lisérgico a través del centeno, en fin, la hambrosía, él trata de correlacionar siempre la parte mítica con alguna... Él nos da cuenta de muchos sustratos materiales que nos bajan mucho de tierra, nos explican muy bien en concreto de dónde pudo haber surgido. Algo que impactó mucho a este experto en héroes mitológicos es Lorenz de Arabia, que es el héroe mitológico inglés que guerrió en el Medio Oriente, donde realmente la leyenda se confunde con la realidad. Este poema es un poema que termina siendo excluido de las obras completas. Se llama The Clipper Statter. Statter es una moneda que en realidad es de oro y que en realidad representa nunca a un rey. La costumbre de que los reyes pongan su propia efigie empezó con Julio César y ya fue considerada escandalosamente antirrepública. Y bueno, en ese sentido el poema se tomó una licencia poética al hablar de que aparecía en una moneda de plata el rostro de Alejandro Magno. Es un poema donde está dedicado a un anónimo paracaidista de las fuerzas aeronáuticas de las fuerzas británicas. Y este soldado anónimo no es otro que Lawrence de Arabia, que había regresado de sus campañas y que quiso volver a la guerra como soldado anónimo para que no rompa las pelotas con su fama. Y entonces este hecho causó mucha impresión a Robert Graves, que le pareció un gesto de humildad asombrosa, de renuncia a la grandeza inesperado. Y entonces escribió este poema donde quien hace esto mismo es Alejandro Magno. Entonces nosotros sabemos que Alejandro Magno murió, algunos dicen que envenenado, pero muy joven. También Lawrence de Arabia murió muy joven, a los 43 años, Alejandro Magno a los 30 y pico, pero así como si es en lo que es la edad para esa época. Entonces, bueno, el poema, que es un poema que yo no voy a leer, voy a decir dónde encontrarlo, pero quiero que quien lo quiera disfrutar lo pueda leer con su propia voz alta y no se lo quiera arruinar. Pero voy a referir estos detalles porque voy a comentar esta nota que escribí en torno a ese poema. En el poema, entonces, Alejandro Magno ve que no le quedó ningún país por conquistar, lo cual es muy frustrante. Se sintió frustrado porque efectivamente, como dice Beethoven, nosotros nos sentimos felices cuando superamos esta circunstancia previa. No es la realidad de una circunstancia, sino su situación relativa la que nos pone felices o tristes. Entonces descubre que el nuevo desafío es la autodestrucción y entonces Fragua, su propia muerte, hace decir que murió y se enrola como soldado mercenario, donde, para su sorpresa, lo tratan pésimo, pero además le dicen que no tiene ningún talento militar y él entonces sintió una especie de orgullo de haber adquirido ahora unas nuevas limitaciones que hacen perfecto su nuevo plan. A pesar de haber sido el mayor estratega y el mayor conquistador de Asia Menor, como soldado, es considerado un inútil. Bueno, finalmente, tras varios días de esperar, tiene que llegar el momento en que le pagan, pero se produce un robo en las arcas de quienes están dispuestos a... Digamos, no llega a la guita. Entonces sus superiores en el mando, en la jerarquía, deciden adelantar de su propio peculio una moneda para cada uno para que tenga algo para comer. y aparentemente le dan una moneda, un stater, de plata donde él puede ver su propio rostro. Y entonces ahí, en ese momento, se pregunta si es una señal de los dioses que debe recuperar su antiguo reino. Y dicen, bueno, estas son las monedas que yo mandé a cuñar cuando yo era el gran Alejandro Magno. Pero bueno, ahora me va a alcanzar para comprarme un poco de pescado y almendras. Esto es bastante poco riguroso desde el punto de vista histórico. Es decir, el salmón y almendras no era lo que comían los pescados, pero es poético. Es un poema muy hermoso y es un poema que uno además puede... Yo me sentí recientemente muy identificado porque yo fui nombrado vigilador en la Feria de Libro Infantil del Centro Cultural Viejo Correo, Sarmiento, no sé cómo se llama ahora. Y me tocó custodiar nada menos que un libro que tenía un cuento humorístico que escribí yo. Entonces yo estaba ahí al lado del libro rodeado de simios que decía yo escribí ese libro ¿Cuál? Ahí dice el País de la Maravilla. Para eso, porque le he dicho que escribí Shakespeare. Digo, no, ese que dice ahí el humor. Y ese lo escribí cuando yo era el gran emperador Martín, futuro de la promesa literaria del campo cultural argentino y no un milico estúpido para dos horas por día. Bueno, ya que estamos, si quieren les muestro el libro. No, este es un libro para publicitar. Una pequeña, me habían pedido que no lea, que en los videos no lea algo porque se pierde la espontaneidad. Pero este ha sido un texto increíblemente elogiado. No por breve, pero citamos a Gracián lo de la vida en milicia contra la malicia. Así que lo voy a leer. Voy a leer este texto que escribí yo. El texto se llama Somos la ruina olvidada. Somos la ruina de la olvidada magnificencia que alcanzamos. Pero es mayor nuestra íntima recompensa. ¿Por qué? Por una interpretación del poema que voy a explicar ahora al final que tiene que ver con esta inclusión de la moneda. Aparentemente es una moneda que le dan por error y que es una moneda que es mucho más de lo que le tendrían que haber pagado pero que se confunde con una moneda vulgar porque está agujereada como las monedas chinas para llevarlas en un cordel de Asia. Bueno, entonces vamos a empezar con mis famosos cruces. A la gente le gusta mucho que yo haga no que haga cruces sino que haga articulaciones entre elementos aparentemente inconexos. Eso lo vuelve entonces interesante. La salteña Orang debe su nombre a la eumonia ciudad argelina. Su nombre completo es San Ramón de la Nueva Orang así como la francesa provincia de Bretagne comparte origen con Gran Bretaña. El primer nombre de Nueva York siendo York York nació inglesa era Nueva Amsterdam pero hay una afinidad mayor. No se trata solamente de remitir al origen de la inmigración en este caso sino a lo que decidió a los inmigrantes árabes a decidirse por ir a vivir a Salta. A diferencia del denominado pueblo del libro que desde la diáspora pudo vivir en cualquier parcela del globo las comunidades sirias que ocuparon Santiago del Estero no fueron llevadas en primera instancia para laborar como las colonias judías del Barón Hirsch que nos dieron en Entre Ríos por fin el aceite de girasol que decidió la pulseada en favor de la milanesa. Los movió la similitud del clima. En dicho sentido voy a dirigir la constelación de referentes de este preludio al mejor poema Robert Graves el que se refiere a los de Arabia como Alejandro Magno el mejor y el único poema excluido de la colección completa por las temperaturas y los vientos los oasis y las tormentas de arena y voy a marchar por lo que tiene el desierto y por el desierto de verdades históricas que oníricamente se justifican. Kipling escribió algo que Lores de Arabia consideraría un pecado el sol del mediodía de la India quizá lo único verdaderamente respetable de la India es acaso lo que Oscar Wilde escribió del autor en el libro de la jungla como uno de sus espléndidos destellos de vulgaridad decía que a Kipling lo elogian con una cuidadosa evitación de los detalles el temprano amor a todo lo de árabe se manifestó curiosamente en el niño Lawrence a partir de su interés por investigar las piedras castillos influencia oriental a partir de las cruzadas y todo esto se le despertó porque en esta Inglaterra que estaba a punto de perder la majestad eduardiana y de ser industrializada la fortísima pujanza inmobiliaria hacía que las calles estuvieran inesperadamente llenas de tierra escombros arena y que las excavaciones destinadas a edificar permitieran recuperar vasijas antiguas y coleccionar piezas hechas con barro que accidentalmente eran desenterradas cuando la rueda de la locomotora del progreso tenía como efectos colaterales estos cimbronazos debajo del asfalto está la arena y recuerda que eres inmortal recuerda que eres inmortal a nuestro pequeño bastardo lo cual dicho sea con literalidad y cariño puesto que Lorenz era hijo ilegítimo y buscó desde temprano una filiación antigua hoy hasta a Norman Brisky le fascina el Medio Oriente pero no ocupaba el foco de atención de nadie en la convulsión a Europa en la que creció aceleradamente Lorenz hasta participar de la firma del tratado de Berseil indignado de que nada se les concediera a los que enarbolaron la lucha a los más turbantes esa decisión indolente y el relego en segundo plano fue lo que posibilitó en definitiva a este inexperto interesado en Caldea y Sumeria el que se logre convertir en aliado al rey Faisal primero para intentar vencer al turco pero traicionando el pacto para repartirse en Mesopotamia entre franceses e ingleses que guerrió con estrategia y adquirió un capital de experiencia que lo llevaría a Churchill a nombrarlo asesor nadie lo duda tal vez Norman Brisky guerrería con estrategia y adquiriría un capital de experiencia lo que nunca antes ni nunca después a lo largo de la historia universal se daría es la condición de posibilidad de que Lorenz llegue a ocupar ese lugar no lo que logró estando allí no importa que concepción de la historia sostengamos ora la anti-hegeliana de un Walter Benjamin que rompe con Nietzsche por concederle a la filosofía de la historia la importancia de vida ora la estocástica basada en el método random de componer poemas de Raymond Roussel un sistema que Michel Foucault tomó como decisión misma de cómo se mueve zigzagueante aleatoria nada teleológica la historia resulta que Roussel tomó tres elementos disconexos para inventar desde el sonido desde la rima y la afinidad acústica de signos desde la similcadencia de estos puentes argumentales sostenidos sólo de oído Foucault rompe con el termismo histórico que Marx hereda de Hegel para pretender hacer predicciones de comunismo científico la historia parece moverse mucho más como aquella reducción al absurdo que los guionistas prolijos y estructurados de South Park eligieron indignados ante las libertades que se tomaba Seth Macferlaine con padre de familia un grupo de maniatíes en un acuario eligió una pelotita la depositan en un trampolín donde se unirá a otras tres no importa sobre qué berre el episodio sobre qué berre no pero si hacen todo al berre sobre qué verse el episodio se pegará con moco gracias a un oportuno flashback o un simple esto me hace acordar a cuando no importa si nuestro historiador de cabecera es Tuxidides o Eric Hothbaum no importa si llegamos al extremo de Hayden White de reducir el discurso de un historiador a novelita entramada con trópicos retóricos y héroes típicos y maniqueísmo individuos identificables en lo que precisa de nuestra emoción que es la que acuña la moneda de lo que nuestra memoria atesora así la figura destacada de Lawrence de Arabia el Orán como lo llaman los árabes puede ser asociada a Robert Oppenheimer héroe finalmente villano figura compleja tan polémica como decisivamente poliédrica la que resuelve para bien o para mal para maniqueísmo bueno o maniqueísmo malo personalmente transformadora con la carnadura de ponerle el cuerpo podemos asimilarla al retrato majestuoso que vía el bellísimo Peter O'Toole legó para siempre David Lean aunque no Lean aunque no lean los siete pilares de la sabiduría el hombre el hombre era como su voz se lee en una frase de Borges cuya veracidad confirman los identificadores de voz no se debe a la ceguera oigamos la insólita voz de el Orán he cazado jabalíes he acechado leones he navegado el marejeo he doblado arcos he vivido con pueblos pastoriles he urdido redes he construido gotes y he muerto a muchos hombres estas palabras aparecen como prólogo a la vigésima novena traducción inglesa de la odisea después de la isabelina y efusiva de Chapman la gracial y distinguida de Alexander Pope la de Kauper que es miltoniana rapsódica la de Andrew Long la novelada de Samuel Butler como podemos ver es una voz cautivante seductora Heidegger en sus cuadernos negros escribió Edward Thomas Lawrence los siete pilares de la sabiduría el primer libro osadísimo del gran silenciamiento quien aquí se limita a leer descripciones y dejar que le cuenten historias descubriendo encima solo al más moderno Carl May Carl May es Emilio Salgari alemán se lo llama ¿por qué? porque bueno hay un videito por ejemplo en Youtube donde se encuentran Carl Popper y Conrad Lawrence lo primero que hablan es de las aventuras Carl May aventuras en el río de la plata ¿y por qué? forjó a todas varias camadas varias generaciones con una mentalidad imaginativa aventuresca pero además nunca salió de su casa como Emilio Salgari tampoco los tigres de Malasia que se yo y el tipo estaba ahí en un pueblito de Italia bueno esto es Carl May y dice Jair esto no es para ver aventuras tipo Emilio Salgari quien siquiera piense que esta obra trata de Arabia y de los árabes que se está haciendo historiografía en un episodio de la guerra mundial quien para colmo se ponga a indagar la psicología y las entre comillas vivencias del autor de nada se habrá enterado ni uno de los siete pilares ve de la sabiduría lo que aquí está sucediendo es la superación de las maquinaciones por parte de la diferencia de ser en un padecimiento a sabiendas ajeno a lo que sucede de sus atenazamientos y hechizamientos todo eso desde el barrunto de que están cerradas otras posibilidades del ser para las que todo futuro hombre especial tiene que convertirse en un inquiriente esencial que poetice y piense que rechace la asistencia que destruya ya con intransigente desconfianza las configuraciones sustitutorias del mundo humano las cuales se les adereza y se les maquilla tras haberlas compuesto a partir de lo anterior acá lo que está un poquito aderezado y maquillado es el modo de traducir a Jeller que nunca es sencillo pero básicamente lo que está diciendo es que esta independiente emancipatoria manera de auto inventarse que ha tenido Lorenz es fascinante y debería ser imitada por todos nosotros para liberarnos del uno que aplana como dice en el capítulo 2 de Ser y Tiempo la celebración por parte de Heidegger lo reconcilia con Hegel que ve pasar a Napoleón a caballo y comenta que veo pasar el espíritu a caballo de Geist el espíritu en el sentido hegeliano lo reconcilia también con Chesterton que dice que a diferencia de Nietzsche que cantó tan bien esas loas a la guerra la pequeña Juana de Arco además de palabras épicas supo comandar la carga y guerrear mientras que realmente no podemos tener la certeza de que Nietzsche no le tuviera miedo a una vaca en el poema como en la anécdota de la noche de Varense en el que los reyes huyendo de los revolucionarios son reconocidos por su efigie en la moneda con la que pagan el hospedaje porque si no el posadero nunca había visto la cara del rey vemos a un Alejandro reconociéndose sorprendido en la moneda hecho anacrónico mucho después los reyes representarían su propia imagen no la de los dioses y animales heráldicos que recién en tiempos de Ptolomeo el rey egipcio Sol acá ese día bueno un chiste está porque el sistema de Copérnico se contrapone con el llamado sistema donde el Sol es el centro del sistema solar no el sistema la Tierra es el sistema Ptolomeico el sistema solar entonces había que decir el rey no el rey Sol sino el rey Tierra no necesitamos haber sido aceptados en la milicia no necesitamos haber sido emperadores de todo el Asia Menor y decidir la autodestrucción como una conquista y enorgullecernos ahora de nuestras limitaciones en el desafío actual para leer una sola vez este poema que ya forme parte de nuestro sistema nervioso para siempre no necesitamos advertir que Graves opta por decir que el Stater es una moneda de plata por motivos poéticos cuando la verdad histórica es que eran de oro Dragma suena más vulgar si la cara de la moneda representaba a Apolo joven que aludía Alejandro o no si es la cara me la seca cara y seca yo decidir que llevo a Greggs a poner eso es como para tirar la monedita no importa tanto importa que caiga de canto y que oigamos la cadencia y la entonación melódica es un poema que nos interpela hasta la médula a todos porque en nuestro tuétano todos nacemos como su majestad el bebé y todos como Feodora de Billy Wilder o Sunset Boulevard todos nos heredamos a nosotros mismos del esplendor a la derrota y la mera vejez es nuestra declinación todos nosotros pedimos un cargo menor que aquel para el cual estamos calificados cuando nos hacemos de comer y nos lavamos la ropa la constatación de nuestra grandeza olvidada o del olvido de la humillación nada gloriosa es una religión sin ateos la manera en la que nos toca el poema dedicado a El Orán salta, salta, salta y sobresalta con ostentabilidad brasileña y rubia con suave plata de bleck y furioso oro copio antes de copiar el poema la explicación que mi amigo Leonardo sugiere en relación a la minucia y al detalle numismático lo que comunica Robert Gress es mitológico es amplio y vasto llega a nuestro subconsciente y se entrelaza con los sueños el juego erudito de mitografías y mitomanías con la que lo queremos controlar es para que el hemisferio cerebral izquierdo se distraiga de sus duras labores de la vida que es al decir que ahora sean milicia contra la malicia siempre que no necesitamos caer en la ilusión de que controlamos nuestros destinos cedemos el comando no la ilusión de mecánico sentido al destino a la conspiración a la inevitable necesidad poderosamente dirigida lo supo Charles Darwin podemos aceptar que descendemos de chimpancé lo que nunca podemos conseguir del todo es el azar tenemos que controlar generar la lógica que subyace el cuerpo del poema su ejército de ensueño ya reordena nuestros sueños que como lo quería Aristóteles hace la poesía mejor historiadora que la historia condensando significados entreverando metáforas con imágenes rompiendo lanzas en favor de enterrar con el hacha de la guerra la pipa de la paz resucitando a nuestros muertos reenamorando nuestros rechazos un exégesis cuya hermenéutica acercaría a Graves al cuento de Rionosuke Akutagawa del aprendiz de Zenin es la que vamos a leer ahora un joven busca aprender el arte de por ejemplo elevarse a los cielos agitando los brazos y una familia de aprovechadores desea engañarlo lo tiene 10 años trabajando para él cuando llega el momento de pagarle los servicios prestados transmitiendo el arte de volar le piden que se suba a la punta de un gigantesco pino y suelte las manos pero la maldad derrotada el Zenin vuela y se va agradeciéndoles no le habían querido pagar con una buena moneda pero el valor de lo que le dieron está ya más allá de su comprensión entonces cuando leemos el verso The coin is born to shrink with the country's bronze on a court las monas chinas tienen un agujero para encordarlas en grupos de 100 y no tener que contar las que les querían pagar los oficiales eran ellos del oro los soldados de la plata la moneda que quedó chiquitita porque había sido recortada y con un agujero para encordar parecía la moneda china menor de denominación la de bronce por eso se la dejaron en el extranjero entonces Alejandro y el estáter recortado y agujero no pueden ser reconocidos por su valor real y funciona como metáfora de lores de Arabia que se hace llamar ahí yo aquí en su país y su ejército minusvaloran como el bronce en lugar del oro metal precioso bueno en fin ahora vendría el poema en sí voilà here there is la subatómica en significancia de ser el mero hijo de caos y no de doce padres bueno el poema con todo gusto se los envío a quien lo quiera recibir se puede googlear este Robert Graves y se llama The Clippet Statter Statter S-T-A-T-E-R Clippet C-L-I-P-P-E-D y vale la pena que yo no lo arruine y vale la pena además que terminemos a los 27 minutos exactos esta pequeña disertación porque es un número cabalístico sobre todo en la Quiriela Nacional un número muy poderoso muy que nos eleva y nos insufle el espíritu y en tiempos de vacas flacas en tiempos en los que nos arrojan al desierto pienso que en verdad recordar este héroe del desierto nos puede reconfortar y mucho bueno quedo entonces a disposición de quien desee que yo realice una exposición de algún sistema filosófico de algún movimiento artístico la biografía de algún autor en particular a mí me encanta preparar estas clases me encanta ir aprendiendo a medida que las hago de manera que para mí es un inmenso placer y si les da a ustedes la mitad del placer que me da a mí les gane por el doble me da a mí me da a mí ¡Gracias!